¡Suscríbete! Dale, no me suelte Llego el tiempo de los dos Dale, duro, suelta Suelta, 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 duro, suelta Bebé, bebé, qué bien te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame Yo no pienso, tú y yo sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va de mal Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Ahora sabe suerte, dale no me suerte Llevo el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves, te llamas la rumba Deja que te lleves hoy por hoy al amor Todo el mundo le debe, pero le saldamos bailando Seguimos dándole Que nadie nos pare Que no sepa el mundo Aquí un minuto es una hora y una hora es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va de mal Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suerte Llevo el tiempo de los dos